La señora secretaria general Patricia Bosano, la señora secretaria CEPA de Tampete, doctora Florencia Alíez, la señora secretaria de Ustedal Privada, Miriam Furroni, el señor secretario de Gobierno, doctor Puerta Ruegos, Juan Vidalay, el señor secretario de Desarrollo Humano y Comisión Social, Darío Rambo, la señora secretaria de Hacienda y Comunidad la señora sacocadora Patricia Fernández, el señor secretario de Servicios Públicos, Alejandro Sidiota, el señor secretario de la Ciudad de Lima, Javier Ponce, el señor presidente del Consejo Deliberante, doctor Leandro Matilla y señores concejales, el señor presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Zarate, Pedro Pepi Gómez y el aplauso enorme para los veteranos de Lima y Zarate, familias. Gracias a la comunidad educativa, a los alumnos y alumnas, docentes y directivos acompañando este desarrollo y se extiende además el agradecimiento al señor comandante del área naval pluvial y jefe de la base naval Zarate, contra almirante Claudio Dante Gabenal, el señor prefecto principal de Prefectura Naval Argentina.